Francisco viajará a México en febrero, pero algunos mexicanos han decidido adelantarse y visitarlo ellos primero en el Vaticano. Creo que hay muchos mexicanos por ahí. Es el caso de estas dos humildes artesanas, Simona y Catalina. Vienen de Chiapas, una de las regiones que el Papa visitará en febrero. Pues muy emocionada, muy contenta. Nunca, nunca, nunca pensé saludar al Papa. Pues es una bendición para mí en ese momento que la pude saludar. Lo que le obsequié es un caminito de mesa que obviamente he hecho en las manos de las artesanas. Un camino de mesa con los colores del equipo de fútbol del Papa, el San Lorenzo. Simona, en cambio, le entregó una paloma hecha con barro, símbolo de la paz. Las dos mujeres no han viajado a la ciudad eterna por casualidad. Ambas acompañaron al gobernador de Chiapas a la inauguración de una exposición de artesanías mexicanas en nada menos que los museos vaticanos. Los vivos coloridos de sus telas e imágenes despertaron la curiosidad de visitantes y turistas. ¿Quién iba a decir que sus sencillos bolsos y pulseras iban a estar al lado de las mayores obras maestras de la historia?